cuando manda el corazón. Disculpe que me moleste, pero hay una persona aquí afuera que dice que es el padre del dueño del rancho. ¿Que quiere hablar con usted o con la señora? Gracias, querido. Y a ver, señor. Por el estilo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Francisco Javier Díaz Medrano. Soy el padre de Díaz Acosta. Y traigo un poder notarial que me dio mi hijo para poderme hacer cargo de la herencia que me diga. ¿Javier? ¿Qué haces aquí? Camila, ¿tú conoces a este hombre? Por supuesto que lo conozco. Javier, ¿tú aquí? Desde que nos divorciamos no volviste a hacerte cargo ni de mí ni de tu hija. ¿Qué es lo que buscas? ¿Este señor fue tu marido? Sí. A ver, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Que este hombre dice ser el padre de Daniel Díaz Acosta. ¿Eres el papá de Daniel Díaz Acosta? Sí, los fue. Pero ustedes casan aquí. Lo que menos esperé es encontrármelas. ¿Cómo? ¿Qué hacemos aquí? A ver, si eres su papá, ¿no te comentó Daniel que mi tío Daniel Monterde, si te acuerdas, le heredó este rancho, que no te lo dijo? No, la verdad no. ¿Cómo no? No, no, y si me lo dijo, pues, yo seguramente no puse atención o no asocié que ese señor era tu tío. Bueno, o que es lo mismo, el hombre del que siempre estuvo enamorada, tu madre. ¡Cállate, Javier! Agustina, ¿tú no sabías que tu marido, bueno, tu ex marido, había estado casado y que tenía un hijo? Que había estado casado, sí, pero no que tenía un hijo. Tú nunca quisiste saber de mi pasado. Estuve casado con Ágata, nos divorciamos, y ella se fue a Chile, y por muchos años me impidió tener contacto con mi hijo. Pero, oye, ya, ya, ya murió. Y Daniel y yo pudimos retomar nuestra relación. No te creo. ¿Mm? No te creo, ni yo tampoco. ¡Pues qué pena! Porque es la verdad. Me cuesta creer que Ágata, la chilena que sedujo a mi cuñado Daniel, haya sido tu esposa y que yo no me hubiera enterado. O sea... Pero que te hayas casado con ella y ese tipo lleve tu apellido no quiere decir que sea tu hijo. Ese muchacho es el bastardo de mi cuñado. Por eso, él heredó este rancho. Ante la ley, ¿qué es lo que importa? Y ante mi corazón, Daniel es mi hijo. Y eso, ni tú ni nadie lo puede cambiar, Agustina. A mí me parece esto muy extraño. Digo, porque Daniel o es mi primo o es el medio hermano de Jimena. O sea, no entiendo, está muy raro. De todas maneras, es mi familia. Daniel no es un vil desconocido como supongo ustedes creían. Tal vez no sea un desconocido. Pero eso no quiere decir que lleve su sangre aunque tenga su apellido. Si don Daniel no hubiera estado seguro de su paternidad, ¿usted cree que le hubiera dejado este rancho al hijo de otro? Además, ese bastardo se llama como mi cuñado, no como tú. eso seguramente se debe a los sentimentalismos estúpidos de Agatha. Yo no sé las razones que haya tenido el señor Monterde para heredar a mi hijo. El hecho es que lo hizo y eso es lo que vale. A ver, ¿por qué no conversamos esto en la sala? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, por favor. Vamos. Puedo entender que mi presencia no les haga muy feliz. Pero Daniel confía en mí. Por eso me encargó que yo cobrara su herencia. ¿Y se puede saber dónde vio a su hijo? Disculpe, no sé quién sea usted para que intervenga en este asunto. Soy el último marido de Agustina. ¿Es que te volviste a casar? Agustina, qué bien. Bueno, pero a quien me tengo que dirigirse, Camila, porque hasta donde sé, ella es la albacea de esta herencia. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Yo soy la responsable y encargada de todos los asuntos que pasan en el rancho, así que sí, efectivamente, vas a tener que hablar directamente conmigo. Camila, yo lo único que deseo es que se den cuenta de que este tipo se quiere pasar de listo. Con más respeto, señor, no se le olvide que usted está la malquerida en el rancho que es propiedad de Daniel y mío. No, tú y yo no. De Daniel sí. Pero, pues para desgracia tuya, Javier, te conozco y sé perfectamente que no eres una persona de fiar. Así que yo dudo mucho que tú seas el padre amoroso que dices ser, claro, en caso de que Daniel sea tu hijo biológico. Sobre todo, digo, si a él lo trataste como a Jimena, pues entonces me queda claro que el apelativo de padre a ti te queda muy, pero muy grande. Como te dije, Camila, yo no estoy aquí para ser juzgado ni por ti ni por nadie. Claro, solamente vienes a cobrar una herencia, ¿no? Pues es que bueno, entenderás que vamos a tener que saber todos los pormenores. Camila tiene toda la razón. ¿Cómo fue que Daniel lo contactó? Exacto. ¿Cómo y cuándo le dio ese poder? Hace relativamente poco. Daniel me mandó un mail, nos vimos en la ciudad y me contó todo y me pidió que viniera a cobrar su herencia. Eso es todo. Pero es que, a ver, no entiendo. ¿Cómo por qué te va a dar un poder a ti cuando él y yo estábamos negociando las cosas? ¿En qué momento cambió todo? ¿Estabas negociando con él? ¿Y por qué no me lo dijiste? Ay, ¿por qué no te tengo por qué dar explicaciones, Dionisio, por favor? Además, yo puedo resolver mis problemas sola. Pues no sé por qué lo hizo, pero aquí lo que vale es este papel. Yo soy el único que puede cobrar la herencia de mi hijo porque él no se va a presentar a hacerlo. Pues efectivamente parece que lo que dice Javier es verdad. ¿Puedo verlo? Yo voy a tener que asegurarme que este documento sea legal y que esa sea la firma de Daniel porque pues entenderás, ¿no? Yo no confío en ti. Sí, 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 tú haz lo que quieras, Camilita, pero créeme, yo no me hubiera presentado aquí si ese poder no estuviera firmado por la mano de mi hijo Daniel. ¿Así que díganme cuándo desocupan el rancho? No tan rápido, señor. Primero mi notario, Becerra, va a tener que ver este documento y después vemos que procede. Ándale, hazlo, Camilita. ¡No me digas, Camilita! Oye, por cierto qué linda te ves, con los años. Es una muchacha muy guapa. ¿Me puedes decir cómo le hago para localizarte? Estoy quedando en el hostal del pueblo, sí. Muy bien, entonces después de ver a Becerra yo me comunico contigo o te busco o lo que sea. Sí, mi hija, sí. ¿Y cuándo? Antes mejor. ¿Me puedes dar ese documento, por favor? No, ¿no quieres que lo vaya con mi notario? ¿Te acompaña con el licenciado Becerra? No, no entiendo qué parte, no entiendes, Dionisio, que yo puedo resolver mis asuntos sola. Por favor. Salgo, Camila. No me... ¿Sabes qué sería bueno? Que me llevaras a conocer mi propiedad. Es que yo tengo cosas más importantes que hacer. Dionisio, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No te vayas! ¿Cuántos matrimonios llevas? Siempre fuiste una mujer de mucha iglesia, pero al menos has estado casada tres veces, ¿no? ¿No te parecen muchas para no haber escarmentado? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Oye, es Dionisio. ¿Qué? Sí. Bueno, soy Dionisio Ferrer, me urge hablar contigo. Sí, ¿para qué asunto? Prefiero decírtelo en persona. ¿Por qué no nos vemos en casa de tu amiga la fotógrafa? Sí, salgo para allá. ¿Qué? Que me quiere ver en tu casa ahorita. ¿Por? ¿Qué? ¿Habrá descubierto que tú fuiste el que lo delató con las autoridades por lo de Dionisio? Baby, no sé, pero de cualquier manera no tiene manera de probarlo, así que voy para allá. Ay, no, Rafa, no. No, no, no. Te tienes que cuidar mucho, yo no quiero que te pase nada. Baby, no te preocupes. Baby. Por favor, Javier, no me vengas ahora con que eres un buen padre y lo que te preocupa es hacer justicia con tu hijo. Pues así es. Si lo fueras, al menos hubieras preguntado ya por tu hija Jimena, a la que abandonaste desde que era una niña, de la cual jamás te has ocupado. Ay, ¿por qué dramatizas tanto las cosas? Porque siempre has sido un cínico vividor. Agustina, tener un hombre como yo cuesta. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Dios mío. Por favor, Agustina, conmigo no tienes que fingir. Tú sabías perfectamente quién era yo y te pareció muy divertido. Jamás te interesó saber nada de mí. a ti lo que te urgía era pescar marido y lo conseguiste. Si hubieras sabido desde un principio el tipo nefasto que eras, nada de esto hubiera pasado. Yo no creo que Daniel sea tu hijo, fíjate, aunque por lo visto es un Vivales como tú, quien fue capaz de matar a su propia esposa por dinero. O los vales. Te estaba esperando. Yo lo sé, por favor, discúlpame, pero es que pasó algo de lo más inesperado. Resulta que llegó el papá de Daniel Díaz a costa con un poder para cobrar la herencia de este hombre. No me digas. No, 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 lo más sorprendente es que ¿tienes idea quién es el papá de Daniel? Es Javier Díaz, el ex marido de mi mamá. ¿Qué? ¿Lo puedes creer? Yo no salgo de la sorpresa porque si te das cuenta, ¿no? O sea, Daniel puede ser mi primo o el medio hermano de Jimena o las dos cosas. Ya no sé, no entiendo nada. Dios mío, es que me urge hablar con Daniel. O sea, no puede ser posible que no nos haya dicho que tenía planeado que su padre legal cobrara su herencia. ¿Por qué no nos dijo? Camila, la malquerida será para ti o al menos gran parte de ella. Daniel solo será el vehículo para que tú la obtengas. Recuerda que en la carta tu tío le dice a Daniel que se la deja a él pero para que la comparta contigo, para que tú la sigas manejando, no para que te excluya de lo que te pertenece. Es que yo lo sé, Osvaldo, el asunto es que con todos los problemas legales que ha tenido Daniel, yo no sé si se puede cumplir la voluntad de mi tío. Digo, ahí está la llegada de Javier, ¿no? Mira, me queda claro que ese hombre no es de fiar. A tu madre le quitó todo, pero Daniel no te va a desproteger, él es un buen hombre. Voy a tratar de localizarlo para que hable contigo, pero tranquilízate, Camila. Es casi imposible cobrar con un poder la herencia de otra persona. ¿Es en serio? A ver, no te entiendo. Deja este asunto en mis manos y por favor, no comentes con nadie nada de lo que te dije en el poder. Vamos a esperar a ver qué dice Daniel de todo esto. Por lo pronto, tú diles a todos que me trajiste este documento, que yo le voy a dar seguimiento. Yo me estoy poniendo en tus manos, Osvaldo. No sé. Ahora sí, cuéntame el asunto pendiente que teníamos respecto a Dionisio. ¿Qué pasó con él? Buenas tardes. Al fin llegas, Rafael. Así es, ¿cuál era la urgencia, señor Ferrer? Quiero que me digas cuál es el juego de Daniel Díaz Acosta. No entiendo a qué se refiere. Estoy seguro que sabes perfectamente de lo que te estoy diciendo. No creo que te estés dando por enterado en este momento. Seguro que sabes que el padre de Daniel Díaz Acosta se presentó en el rancho y que además es el padre de Jimena, la hermana de Camila. Puede creerme o no, pero yo desconocía lo del poder que usted menciona y que Daniel y Jimena pueden ser hermanos. Lo que sí le puedo asegurar es que Daniel no buscó a su papá. Fue al revés. ¿Cómo que al revés? Sí, ese señor estuvo aquí. No sé cómo dio conmigo. El caso es que me pidió que contactara a Daniel porque él está muy enfermo y necesitaba localizarlo. ¿Y tú los contactaste? Bueno, yo le mandé un correo a Daniel diciéndole dónde estaba su papá. Eso fue todo. Lo que sí le puedo decir es que lo que le dijo a ese señor son puras mentiras porque Daniel no contactó a su papá. Y a mí se me hace muy extraño que ese señor sea un enfermo terminal. Ahora, lo que me parece más extraño es que supiera de mí dónde vivo. Raro, ¿no? Perdón. Perdón. No. Perdón de que no te preocupes. Es que no sabes la mañana que he tenido ha sido tan complicado. Es que digamos que ha sido un día lleno de revelaciones, Vivi. ¿Por? Pues me enteré que Dionisio en realidad es un Vivales. ¿Y quién sabe si se llama Dionisio porque tiene varios alias? Además, de que resulta que llegó el papá de Daniel a la malquerida con un poder notarial para cobrar la herencia. ¿En serio? No, ¿en serio? Resulta que este hombre, el papá de Daniel o el hombre que lo registró, es el ex marido de mi mamá, el papá de Jimena. ¿Lo puedes creer? No, no. Increíble, ¿no? Y para colmo, ayer me mostraron una carta que mi tío Daniel le dejó escrita a Daniel y ya, ya entendí el motivo de su muerte. Ay, perdón. No, 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 tranquila. Ay. Tranquila, son muchas noticias al mismo tiempo. Tranquila. Y ahora me cuentas. Hola, querido. ¿Me puedes explicar cuál es la urgencia de vernos? ¿Qué? 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 Ay, ¿qué te pasa, imbécil? Imbécil eres tú por hacer cosas en mis espaldas. Ahora nos has metido en un lío que no sé cómo vamos a salir de él. ¿Pero qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Yo... te dijiste que el padre Daniel Díaz Acosta le sacaste un poder para reclamar el rancho y no te diste cuenta que ese tipo, el tal Francisco Javier, es nada menos que el ex marido de Agustina y el padre de Jimena. Ahora, ahora lo podemos perder todo por tu estupidez. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí. Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero.